lo voy a meter, jálate así con la mano pues es para mí claro agua andy pero no puedo dejarte comer está bueno ay de más los que no saben lo que soy yo porque pueden pensar que es la carlet pueden pensar que es la carlet que es lo que me gusta a mí que miren que esté la plebada aquí y está grabando y todo los logros de mis amigos yo los festejo como si fueran míos también yo los compartí con ti no, no, no pero vos sabías como es la bebé como es que la bebé no lo quería morder alguien tenía que morderlo no, 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 no que dice mi gente la gente bonita de las redes sociales era que empezamos el video ya chambiando se me dio un hijo a empezarlo le dije ahorita aquí a mi mujer y el me dijo te iba a decir lo mismo para empezar a grabarte yo de este nuevo video los que no saben lo que soy yo porque pueden pensar que es la carlet pueden pensar que es la carlet no pero bueno ya saben que así te digo yo mi mujer mi gente el video del día de hoy se va a tratar de que vamos a hacer una guachile de ribay para los que no saben como se hace pues quédense aquí el video y no les voy a mencionar quién va a salir conmigo ahorita han llegado aquí mi compa Blay mi compa Juan y el Pulpito el Pulpito ahora sí le dieron ganas de salir el otro día no le dieron ganas de salir por eso no vino ah no vino por eso porque no tenía ganas de salir dijo ah no pues ah aquí se respeta si no tiene ganas de salir pues por qué va a salir yo la neta en tu video pasado no vine porque la neta yo estaba bien madreado es chameado como burro no y se comprende pero es porque no tenía ganas no 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 pues si y allá plebe ya está puesto la lumbre miren es unos majerones ahorita mira así que no les voy a decir quién va a venir pero yo invité a todos otra vez es wey te dedica a la venta de maquinita o qué no es lo que te digo por favor también me sacaré en el otro video sale al fondo pues no aquí reparamos maquinita ah ok no en el otro video le explique que antes aquí teníamos una mesa de viarte y te tocó entonces le puse maquinita así alrededor para sacar feria también ah huevo o sea nomás venían y aquí y hacíamos bolletes pues también para sacar un billete y bailábamos y traíamos la banda y la verga me acuerdo que buenos tiempos sí les decía aquí no les vamos a decir quién me va a comprar este video porque no sé la invitación está para todos está abierta y a como vayan llegando la van a ir viendo ya se la saben como son mis videos yo invito a todas las clicas y al que venga bienvenido y al que no pues ni modo y al que no pues si si un gato muere y ahorita le vamos a explicar como se ve este aguachile aquí primero que nada nomás estamos picando la cebolla voy a picar todo y ahorita ya le explicamos que es cuál es el menjurguen jugá aquí andamos pleba y llegaron otros chavalones también y mi compa sargento están ayudando aquí cuando llegaron los puse a picar le dije échenme la mano también y aquí va llegando también el Pablo ahorita le va a quitar el cuchillo a alguien porque al Pablo le gusta y va a hacer un ciego no, el Pablo dice que ahora no va a hacer nada ahora no, ahora no y ahorita te digo que no hay aceite ay el carbón como bueno me arrimo ya mi gente y de este lado miren lo que les voy a enseñar lo que tengo este pastelito es para la Mayve por sus 500 suscriptores este es para el gordito por el millón y este es para marquitos por sus 4 millones ellos no se lo esperan obviamente pues no les dije que les iba a tener una sorpresa aquí va llegando la Mayve y se lo vamos a entregar a ver qué reacción tiene May ay gracias si te digo algo que ahí traigo el que subí ayer para compartirlo con ustedes aquí tenemos pasteles a los babosos porque le tengo uno le tengo uno al gordo por el millón y uno a Marco por los 4 millones muchas felicidades gracias gracias no ocupo decir mucho mi gente no ocupo decir mucho Paul siempre que llega yo sé que me va a ayudar porque viene muy apagado a la cosa y la neta hambre hace hijo hay veces que me viento a la tarea yo solo aquí está mi compa sargento y el erme ayudando mi machi mi compa monstruo se quiso poner la camiseta pero dije no ya con eso no creo que lo mande a la chingada pero ya con eso estaba bien bueno como vamos aquí pues que avances hay que buen camarógrafo traemos no para que vean va a chingar mi gente cebollita picadita no aquí arriba lo blanco que se ve es aquito y el tallajo picadito también limoncito no ahorita que le he hecho la sal y la pimienta para que se curte espérate porque le falta el serranito porque también agarra con el serranito un limón echó la mano con el limón y aquí mi compa no ya está otro está picando acá todo el serranito el serrano aquí le voy a echar la mano también yo pierdo ya falta menos ya falta menos para la botana mira y de aquel lado están ahí pues ya ya casi están ya ya que está el carbón ya echamos unas piedras volcánicas aquí para que arremanguen porque son 10 kilos de carne el coce me había dado puro polvo es que los picadores los picadores están tardando sacan otra bolsa ya me llevó con una bolsa y me tenía con carbón en polvo hombre aquí ya paro le grito la gente que que onda con la carne es que todo es un proceso a las otras voy a empezar a hacer las cosas a las 3 de la tarde y les voy a decir que van a las 11 de la noche si no es muy temprano la gente se agüita porque le digo que se debele poquito pero ya van a echar los primeros ya está casi todo el carbón la carne está desbolada este ya no más le falta aquí aquí le estamos echando serranito ahorita nosotros tomamos la voz así que sigue aquí el pavón ya está esa cuál es para mí es carne normal es carne dice aquí carne delgada o carne gruesa y este está ya traigo la mano limpia esa es la cabrería yo creo así está buena la carne una carnita no tiene grasa puro prote y perdón por decir que no me iba a meter el asador pero me tuve que meter es que la neta la tarea está muy grande y como a todos les digo no pues caigan a las 8 y ando en chingas todo el día y no los puedo atender a las puras 8 pues les pido una disculpa aquí entre el público y entre la cámara el video que yo hice pero no hice un video yo no lo he visto llevé todo picado la revolví y comimos todo el momento si no si no pierdo el tiempo así prometo que les voy a hacer el siguiente video mi gente pero te digo que es lo que me gusta a mi que esté la plebada aquí y está grabando y todo para llevar picado y todo no hay un proceso aquí en el video yo en el video todo lo llevo en bolsa simple y nomás lo revolví mi gente y nunca pongan una carne azar antes de pasar una cebollita y por la parrilla ¿qué beneficio tiene? mira la neta beneficio no sabría decirte pero sé que forma una capita que hace que no se pegue la primera carne no y también limpia la parrilla pues ya le pegó una limpiada con cepillo y todo pero aparte le quita eso porque aquí tú le pegaste limpiada con el cepillo de alambre la lavaste lo que tú quieras y ya luego la pones pero que no quedó ahí cuando es el primer pellejo ahí le queda todo son defensas pero está cabrón si ahí está paul ya está tapando la cebollita y vamos a empezar a poner unos cortecitos pero de cabrería mi gente ese todavía no es para la guachile de ribay yo lo quiero en la guachile con eso con cabrería no está bueno pues pruébalo pero para mi ver no está tan bueno está más bueno con el ribay pero cae bien como les dije ya está aquí la cebolla morada ajo y chile serrano vamos a pasar a echarle salecita otro chingazo porque no para tener los líquidos pimientita la verdad como a mí me gusta un chingo le vamos a echar un chingo de pimienta la pimienta es buena la cosa esa es mi sazón y chile chiquitepi este la vamos a echar poquito porque hay gente muy llorona mira la salsa de rigoberto siempre guacamaya vamos a echarle mitad y mitad la salsa de soya esta lleva un montón también le echa al gusto tuyo si todo es al gusto pero lleva un montón es tu sazón pues si también yo le recomiendo que le echen un montón de este y haga limoncito pero la gente nosotros no nos preocupamos porque sabemos que tiene buen sazón la gente nunca lo he hecho esta madre a ver como sale aquí el compa sargento nos echó la mano con el cilantro la mitad y mitad esta mitad es para este y esta mitad es para este es lo más bueno es lo más bueno es lo más bueno que hay limoncito oye pero no pregunte aquí si le echa limon aquí si loco aquí si me gusta comentale a la gente que no te gusta es que Pagún se ríe de mi porque si vamos a los tacos de asada y tú al taco o sea la mayor parte de la gente agarra el taco le echa salsa y le echa limon yo no porque siento que sabe a puro limón pero en unos mariscos puede ser una guachila cómetelo sin limón pues no se puede o sea a mi el limón me gusta para las comidas que realmente lo necesitan nomás ahí aquí era ya me agarró el calón era una revolvedita ahora que me quiero probar el caldito a ver si porque la otra vez le tengo muy bueno a ver hazle la prueba ahí para ver que onda espérate que ahorita lo prueba ahorita lo prueba si es lo que le iba a decir o sea unos cinco minutos y ya lo prueba para que todos los sabores se mezquen bien que se fermente y que la cebollita y el ajo y el chile se cortan un poquito así va quedando esto mi gente ahorita aquí le vamos a echar la carne hola mira mira eso fue 6,000 pesos que es 6 pesos ¿es que? en el fitali ¿es que? ¿Ya viste que sí? Anda de niñera La estoy distorsionando que soy de niñera Pero nomás estoy viendo Cuando está para casa La primera tanda sea para mi velita ¿Cómo la ves con Pabur? Me has presentado con mi nuevo look Pues preséntate La chica dorada dices tú Yo no he dicho a la chica dorada Nada de eso ¿Cómo la ves con Pabur? Porque según no iba a hacer nada Pues es que está igual que yo Así se la navega para cuando ya está la comida Lo voy a meter Jálate así con la mano Pues es para mí Claro Esa es pura cabrería mi gente Yo a la pleba le he dicho que la cabrería No la íbamos a echar aquí Pero Pabur dice que sí Sí, la cabrería es muy buena Yo quiero comer un taco Pues había traído tortillas Pero pues ¿Es una aguachiles eso? Aguachiles de ribay No, deja que lo prometo Sí, deja que agarre Deja que agarre Ahí está Pabur Pabur siempre anda activo un machil Mira, vámonos Dijo, no iba a hacer nada Desprimó todos los limones Pasando la carne Y la pita Y no iba a hacer nada No, así tienes que gastar la carne Así No está cruda ¿Dónde le ve lo rojo? Sí Es que está vacío Está bien cocido Es uno Mira nomás Esta era la cabrería Pues dice Pabur Que era así Es que el hambre es cabrón El hambre es lo que caiga Es que bueno Son para asar la carne Le voy a poner una toma con flas Mi gente Para que vean como se ve aquí Ah, esta está caliente Ya nomás No hay pedo así Como se va viendo la cosa Planeta ¿Cuál? Mar livianito ¿Qué? ¿Cómo se va viendo la cosa? Esa es cabrería Este se va a echar a perder ahí Sí, sí Agarro para usted Mira, no quería así con eso Me duele pero me gusta Me duele pero me gusta Me duele pero me gusta Casa tú Madre Se ve elegante Mira, mira Mira, mira Yo quería Y el platito ¿Cómo se mira? ¿Lo quieres chame? Échale por lado No, no, échale por lado ¿Qué chico? ¿A ustedes quieren? Que nosotras están masando la carne Si no, se lo merecen A ver, ¿quiénes son los que estaban picando? ¿Qué chico? Se va a acabar Ah, no, pero los boxeos Te va a acabar más rápido Oye, voltea para acá Te va a acabar más rápido Que la gorra de Marquitos ¡Cállate! Todo 20 minutos De más es mucho A la verga No duró más de 5 minutos La gorra No creo que con todo Lo que está aquí Con la poquita carne A ver, échame la mano Aquí, mi gente Los que estaban picando La verdura Véngase para acá Aquí también Para que lo prueben Échame la mano Porque no puedo Dijiste que iba a estar malo esto Bueno, los boxeos No pueden comer mucho Oye, está plazo de ribay Pero sí está muy bueno Sí está muy bueno Porque es pura carnita Pero no tiene nada de grasa El ribay tiene grasita Exactamente Ok Una carne magra Oye, está aire Este es de cabrería ¿Cómo está? Estoy bueno Está bien, pero ¿Y si tuviste ganas De salir ahora o no? Sí A ver, ¿cómo está mi gente? Está enchilado ¿Ya lo probó? Todo bien ¿Qué manzana, güey? ¿Usted bladillo ya lo probó? Hombre, ya no quiero salir de aquí Yo El monstruo está enchilado Yo lo enchilé yo Y entonces se ven pedacitos de carne A esta charola Vamos a echar por ribay Y a esta le vamos a echar cabrería Por este lado Están asando los cortes Estos son de cabrería Y por este lado Está mi peronchito bonito ¿Quiere un pedacito para o qué? ¿Se le queda viendo la carne más chica? ¿O algo verdad? No alcanzó El perro tiene un cagadero Estás leyendo Y le estás leyendo ¿Se ve? Pues es pura cabrería Claro Están las mujeres ¿Tienen hambre o qué? ¿Tienen hambre? Yo no Yo no Yo vivo por el bien Yo estoy haciendo fila Aquí está aire, venga para acá Que va a seguir bien ¿Puedes dejarlo aquí mango? ¿Qué dice? ¿Qué dejaron ahí mango En la tabla de ese jacu? Ay no soportaste Pero es que Pensamos que querías hacer Una salsita de mango Es que se nos antojaba Una salsa mal gobernero Parece pura Ay de mango Ay que tiene Espera que a mi no me gusta el mango Estás viendo que el plebe si te subes comiendo mango a su carro te quiere bajar de cualquier fruta que te subes comiendo a mi carro lo voy a bajar ahí está oye paul una vez me bajó del carro porque me subí comiéndome un vaso de fruta es que me reclama que la tabla está manchada me quiso mandar en el palmito en un camion me da cuenta que había una mermelada de mango y la camisa también tráemela para la barca no se quita no te compro una nueva no lo he visto el video que hice el paul está ahí no se va a ir no se va a ir yo quiero para mi hijo pero así grandecito no chiquitos no eres un bebé se nota que no tenemos hijos quiere que el plebe se me ahogue ahorita está pidiendo ayuda antes de ahogarse no amor te acuerdas cuando grabes casi me pegas porque pelé una mandarina en el carro agua andy estoy enchilada pero no puedo dejar de comer está bueno ay de más de más y tú Brie te gustó si está burrito pero si está cheloso me está gobernando un poco quedó picocito pero está mejor para que coman menos pues mañana uno va a dar machaquita se les va a dormir ahorita lo agarran sin salsita y ya era un pequeño chascarrillo ahorita me hago unas pesadillitas con eso me ayudan a chingar yo no quiero dejar de salir en tus videos yo no quiero ¿te vas de comida? vos venís ¿cuándo te pierdes? ya nos están atacando y varios ya me está atacando varios para que hablen con razón sí, sí, sí yo no quiero vayar cuando hables de comida aquí estoy aquí estoy yo siempre estoy al tiro para los videos siempre aquí estoy ¿qué plebe? ¿si les gustó o no? chingar está bueno ahí están llorando ay, está bien enchiloso a ver, enséñame tus poderes está tronando bueno mira, este cortecito es cortecito ribay ¿y qué diferencia hay? el otro es corte de cabrería pero no, pues sí el de cabrería no tiene grasa es un corte magro este tiene mucha grasa más bueno por eso es que le dije a Paulo ahorita yo que el aguachile me gustaba más con la carnita de ribay pero la de cabrería estaba muy buena también entonces aquí lo picoteamos igual que la cabrería y va para adentro los cuchillos de mi casa no tienen filo me quedé aquí parece que corta más un palo que los de mi casa ese sí tiene filo así con mucha grasita plebe de este los boxeadores ya no comen los boxeadores que vayan a pelear ya no pueden comer ¿escucharon? no, pura grasa esta como yo no voy a pelear como yo no voy a pelear dice Pablo es un entrenador si puedes no, yo sí eh, Vladi ya no hice el tarón de bajada el otro día es que la gente se llama porque yo me como lo de ellos ay, ni modo dios no me des ponme donde hay yo siempre he dicho oye, quizás que soy amigo del chef ah, no puedo quitar aquí sí, sí, apoyo moral sí, sí, sí trae baralte el Vladi sí, fijo y el Paul se le hace agua a la boca que sea estar aquí en la cocina es que cuando yo quise echar la cabrería el Perón me dijo está bien malo así no, nunca te dije que está bien malo te dije te va a gustar más con el corte de Rivai eso es para caco ese lo compré para solos si me ocurre de eso el chiste que va a llegar ahorita la neta estaba más buena de la cabrería que es RIVA que cochinada dale en la boquita dale en la boquita pero dale en la boquita tú amor, pero dale en la boquita al favor ¿quién lo hizo? ay, qué panchir ¿qué prefieres? ¿eso o unos comaroncitos? ¿unos comaroncitos? dale pimienta jose miguel dice el paul que él lo hizo que le den las regalías del video a él no se las estoy pidiendo no se las estoy pidiendo pero si me las quiere dar es que no me ha grabado lo que él hace pues no, también te grabé a ti mira aquí entra la cámara paul pasó la carne picó la de huevo picó el cerrado y tu mujer también picó tu mujer la otra yo no yo nomás estaba en el airecito le echó la sala ahí al negocio le echó la pimienta le echó la guacamaya ¿y tú qué estabas haciendo? platicando con los plebes ah no, sí hay prioridades sí, sí no, sí me ayudó mucho pasó la carne siempre muy acomedido el paul un reconocimiento pero sí hizo buenas cosas paul ya sabe que se envuelve todo mi amor a ver, dale un beso tampoco pero le di que hubiera algo y no me contestaba es que llegó su mamá le dio vergüenza ¿qué dijo? a mí me voy a hablar mira como quiere que coman los dos ¿cuál vamos a partir? con pelo vamos a partir el de la maybel pero hazle entrega oficialmente ya, ya es que ya estaba ahí la verdad muchas felicidades los logros de mis amigos yo los festejo como si fueran míos también yo los compartí contigo ¿y tú ves? ¿dónde quedó? la verdad, mira yo ¿qué tú vas a dar esta? ay, me asustaste ¿esto se da vuelta? no, no vamos a ver no, no pero, ¿vos se distúen como es la bebé? sí dale un beso dale un beso dale un beso yo no te lo hallo de nada dale un beso ¿paul? ¿por qué no lo quería morder? ¿alguien tenía que morderlo? no, no, no no, no 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 oye, te va a quedar la cara amarilla ¿o no? a ver, voltea ¿te entra a los mocos? sí ¿qué es mi amor? ¿qué? ay no, ya no puedo respirar no, ya no puedo respirar no, ya no puedo respirar pero ¿qué te comiste, May? muérdele, ven sí mordida 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 muérdele, muérdele una mordida, una mordida no, no, no ay, no, no a este, a este mordida no no, se está haciendo cargar mal el amado, eh ah ah jajajaja jajajaja mordido, ¿qué hecha? ¿qué está tu tío? ¿qué está tu tío? no, mordida 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 Juanito, ¿quieres pastel tú también, papi? quise ay 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 ahorita te damos, Juanito, hermoso ¿cuándo se comen, o? no no dice que está mejor que haya un moco que haya algo vámonos, vámonos y aquí que se canta la mañanita ¿qué? qué linda está la mañanita felicidades felicidades hoy es tu día felicidades felicidades muérdalo, muérdalo, muérdalo muérdalo, muérdalo mordida mordida que le muerda el paul que le muerda el paul paul muérdalo, muérdalo, muérdalo en representación de la maive si le mete la lengua habría nada jajaja quédate aquí lo que va a bromeo amor grábalo ahí que le muerda el paul no, no, ¿por qué? que le muerda el amarillo mira, del otro lado lo cuido este chiquitito por la intención en la que cuenta te lo doy de todo corazón claro que sí el que aparte reparte le toca la mejor parte mande mande qué pues lo está decretando muchas gracias espero algún día yo sí cumpla cumpla los 500 pero mi canal se llama may be castro muchas gracias no 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 si no llevamos no pasa nada no ocupas pedir ninguna disculpa yo le pido permiso a la carnet no no para yo ya estaba bañado para que te vuelvas a bañar porque te vas a ensuciar agarré la plática empezable pero aquí los que están diciendo que un camarada me lo prestó 500 pesos a otro camarada para que se bañaran con él y mil por un otra cosa así la vamos a dejar y aceptó no porque la pregunta cuando ruido y es hora y media como máximo que hace tonosa de la neta la neta no le pures nada no te preocupes por el mandado por dos semanas y el mandado de dos semanas pues si quieren me voy a vivir dos semanas de pollo también su pareja real la cámara la cámara de cómo hay la pareja real en gato madre cuál es la pareja real cuál es la que no me la quiere tirar a mí sí bueno si él se va y lo va a ver trabajando en el ollie pop 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 a ver a ver ¿quién eres? ¿eres o no eres? se me hacen guapo los mocharros a ver va con el macho entonces ya se fue de que se le hacían guapo los muchachos nosotros hicimos se nos quedaron en el carro y nos quedaron en el carro eso no es pues y le decíamos a saber ¿eres o no eres? me dijo si me hacen guapo los muchachos no más hasta ahí hasta ahí hay que reconocer cuando uno está guapo y yo reconozco que el muchacho el que pasa yo te puedo decir que está guapo entonces yo recono ¿sí o no? lo vamos a ver pero hasta ahí si 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 cuando una persona está guapa más que uno oye pero pero muy seguido ah no de vez en cuando no yo no sé cómo está la frecuencia no de harina y huevo no aquí es cada cuadra cada cuadra cada cuadra vayas a ver cómo te van a acabar en este video no te aguanta la neta la neta la neta la neta dime dime lo borro lo borro yo borro la toma no hay pedo la neta aquí lo pongo aquí porque aquí grabamos lo que es y ya te la sabes si si te sale uno que otro hombrecito y dale tu instagram aquí a la plebada hay que ver si tu quieres o sea o diles tu o puedes plebito o uno que otro hombre también tu dile y uno que otro hombre también ah pues diles cuál es tu instagram real azahel lópez real azahel lópez ahí está mi gente si quieres una que otra plebita pero con más hombres aquí está el tindor también y gato un hombre jajaja 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 pero pero tinderes es del otro bando no 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 es de todo de todo lo que caiga no es por hombre mujer ay es que yo pensé que era la página pero no más del otro bando no por supuesto heter o homo si aah está en la página y está buscando chiva madre puro hombre me sale ay pues lo tienen en el homo la bola de los machos de los hombres y la bola de mujeres también está paula ya con las mujeres qué bonito tener platicando con las mujeres y también pero soy macho con los hombres si dije aquí vemos unos machos y un camarada muchas gracias por haber venido espero te haya gustado y muchas gracias por ayudarme como siempre y tú siempre te la rifas conmigo y ya sabes que cuando ocupas algo te meto el tiro contigo me gusta venir aquí porque siempre voy cenadito para la casa y no gasto y muchas felicidades y así debe ser me faltó mi perro pero anda con su tata ya se va el m&m y el copa sargenta la pena se ve muchas gracias y las que faltan aquí está de bajada puño puño gracias gracias y y y y y adiós el suelo estoy grabando lo puedo agarrar aquí otra vez ya no quiere ya no quiere quiere que lees para arriba espérate vámonos no esta abierta le va a salir vámonos muchas gracias que bueno que vinieron muchas gracias que bueno que vinieron con este video si Dios quiere tienes que dar los 100.000 si Dios quiere pero yo creo que con unos dos más yo creo yo creo que el próximo pastel sea tuyo que este Vlad te quiero mucho que bueno que vinieron ya quedo solo aquí mi gente mi gente pues de esta manera les voy a finalizar este video donde estuvimos haciendo este guachillito de ribay toca pegarle un rayte aquí a mi amigo Vladimir oye nos la pasamos maravilla si le gustó espectacular la neta fíjate que no lo había probado la neta cuando le dije se le hizo raro no se hizo raro porque no me lo explicaba hasta que lo tenía que probar la neta salió chingón espectacular ay mandale salud a la gente que le tira hey saludo a toda la gente que la verdad que es cierto cuando me contiene vengo y te tiene oye 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 lo que pasa que es donde me inviten es donde me inviten pues y yo sé que Shemo siempre me invita y Shemo sabemos que es de comida pues y los players son de son de rutas todo eso y no coincidimos con los horarios porque nosotros entrenamos corremos era lo que les iba a decir Vlad es que los players cuando graban o algo graban en el día entonces en el día Vlad y yo estamos ocupados pues por eso es que a mi a veces me ven que los fines de semana todos los fines de semana Vlad y se va para con su familia pues entonces no lo ven en esos videos si es por el cual quería explicarles que que los que me dicen que que es golleteros oye pues que es el tiempo que se nos da a nosotros pues si y y hay que ver que es donde usted me invita y cheque mi gente ahorita es las 12.35 Vlad y yo tenemos que estar a las 6 de la mañana ahorita en la pista o sea es lo que le digo o sea por esa gente que nos dice que ah que no es gente de golleteros y hay otra que le dice coincido contigo o sea es parte del show si el esplevado hombre ataca a todo el mundo y tu amor como se te hizo el ay delicioso como todo lo que tu haces está perfecto fenomenal te pongo un 100 de dedos despide el video tu muchas gracias por acompañarnos en este video número 26 por el canal del Chef Calvillo bye casi llegamos a los ya ya casi llegamos a los a los 95 ya pasamos a los 95 mi gente ya casi llegamos a los 100 gracias a ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo y me despido y ya ya